¡Eh! ¡Que me encargo de la cena! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y vuelve a ganar, ultrahéroe! ¿Eh? ¿Qué te pasa, mamá? Pues que me he cortado el dedo. ¡Ay! ¡Te lo pongo yo! ¡Te lo pongo yo! ¡Te lo pongo yo! Venga, ¿estás seguro? ¿A popa? Tranquila, cariñito. No es nada. ¡No! ¡Otra vez, mamá! Ni hablar. Jolines, qué poco enrollada eres. No tengo que serlo. Soy tu madre. ¡Me dan escalopines por toda la espalda! ¡Te la pongo yo! ¡Curasana! ¡Culito de rana! Muchas gracias. Vaya con Shin-chan. ¿Cuándo he aprendido a hacer estas cosas? Pero si esa mano la tengo bien. ¡Eh! Oye, mamá. ¿Por qué no te olvidas de preparar la cena y nos pedimos una pizza? La mía la quiero con bacon. No hay dinero para eso. ¡Eh! Y el arroz está ya preparado. ¡Eh! Pues ya me encargo yo de preparar hoy la cena. Pero si no sabes, esto no es como jugar a papás y mamás, ¿eh? Pero que yo puedo. Cuando seas un poquito mayor. Un momento. ¿Y si aprovecho que ha sido idea suya para enseñarle a preparar algo sencillito? ¿Eh? ¿Me lo vas a preparar? Vaya, qué ilusión me hace, hijo. Déjalo en mis manos. Pues mira, para empezar... ¡Así estoy bien! Sin disfraces, ¿entendido? ¡Oh! Tranquila, Misai. Pero una vez que dice que quiere hacer algo, intenta sacar algo productivo. Concéntrate en el refuerzo positivo. Una sonrisa. Bueno, ¿y qué me vas a preparar? Bah, aquí no hay nada bueno. Jolín, mamá, ¿y yo qué me había hecho a la idea de comer un buen chuletón a la brasa? Eso no lo podemos preparar en casa, si no suque. No lo entiendes. Pues esto. ¡Oye! En casos como este, las latas. Esta es demasiado cara. ¿Eh? Pero es que no hay nada más bueno. Claro que hay. Tenemos carne de cerdo, cebollas... Pero yo prefiero comer hamburguesa. Las hamburguesas se preparan con carne picada. Y esto está en filetes finos. ¿Y por qué no usas esto? ¡El picadero! Oye, ¿qué se dice picadora? Sí, es lo mismo. ¿Sabes qué? El otro día vi a una señora en la tele haciendo hamburguesas con eso. Y yo quiero probarlo. Pero esta máquina... Venga, mamá, que solo la usaste el día que la compraste. Con lo agarrada que eres, no querrás tirar el dinero, ¿verdad? Bueno, eh... Doña Misae, hoy me gustaría preparar unas buenas hamburguesas para la cena. ¿Qué le parece? Como quieras. Ay, muy poca carne. Pues le ponemos esto. ¡Eh! Oye, espera. Tú tranquila. Uy, no me voy a quejar. No quiero desmotivarle. Motivarle. ¡Wow! Bueno, creo que así estará bien. Tal vez un poquito más. ¡Ey! ¡Quiero hacerlo yo! ¡Quiero hacerlo yo! Pero si no sube, ¿qué le has metido? Mi toque secreto. En fin, fue más daño. ¿Eh? ¡Wow! Pero si se ha convertido en carne picada. Bueno, ahora hay que darles forma. Hmm, recibido. Ay, lavar esto es un engorro. Por eso nunca lo uso. ¡Yee! Oye, que no es plastilina. Ay, es que... ¡Ey! ¡Soy un genio! ¿Qué? ¿Has visto qué arte tengo, mamá? Sí, sí. Y ahora las freímos. Y ahora, para acompañar, prepararemos una tortillita. ¡Wow! ¡Oh! Desde luego. No hace falta práctica para romperlos con una mano. Déjalo ya. Venga, si no sube, se acabó. ¡Ey! Lo único que yo quería era aprender a cocinar. Vale, vale, hijo. La próxima vez. Solo quería saber cocinar para ayudarte si un día te pones malita. Shin-chan. Muchas gracias. Me hace mucha ilusión. Venga, te dejo prepararla adelante. ¡Wah-ah! No debería haber sido tan blanda. No olvides la sal y la pimienta. ¡Ah, claro! Pimienta. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Sal. ¡Allá voy! No hace falta hacerlo tan rápido. Muy bien. Ahora voy a freírlo. El chef soy yo. Vale. Saca, pues, la mantequilla. Calentamos. Salte. ¡Allá va! ¡Pero qué haces! ¡Es demasiada! ¡Tacaña! ¡Tacaña! Oye, menos bromas. La comida no es un juego. No puedes... ¡Ah, ya! Esta tortilla está perfecta. ¡Sí! Es que soy un hacha. ¿Eh? ¿Algo se está quemando? ¡Ay! ¡Ay! ¡A la porra, los ingredientes! ¡Oh, eres un desastre, mamá! ¿Y de quién es la culpa, eh? Demasiado salado. Las hamburguesas saben a galleta. Debería haber pedido esa pizza. ¡Ah, mí, mí! ¡Qué rico! El arroz con huevo está de vicio, ¿eh, mamá? Come también hamburguesa y tortilla, ¿eh? ¿Qué haces con ese cangrejo? Está también muy bueno. No entiendo por qué nunca lo usas. Al final siempre se te pasa de fecha. ¡Ah, mí!